¿Qué es la doctrina de la elección? Antes de la fundación del mundo eligió a ciertos individuos de entre los miembros de la raza caída de Adán para que estos fueran los objetos de su favor inmerecido. A estos y solamente a estos Dios se propuso salvar. Dios podría haber elegido salvar a todos los hombres porque Él tenía y tiene el poder para hacerlo. O podría haber elegido no salvar a ninguno porque no está obligado a mostrar misericordia a ninguno. Pero no hizo ninguna de estas dos cosas. En cambio, eligió salvar a algunos y excluir a otros. Su elección eterna de algunos pecadores, en particular para salvación, no se basó en ningún acto o respuesta previstos por parte de los elegidos. Sino que se basó únicamente en su propio poder y voluntad soberana. Por lo tanto, la elección no fue determinada por ni estuvo condicionada a nada que los hombres hicieran. Sino que resultó enteramente del propósito autodeterminado de nuestro Dios. Aquellos que no fueron elegidos para salvación, fueron pasados por alto y dejados a sus propios designios y elecciones malvadas. No está dentro de la jurisdicción de la criatura poner en duda la justicia del Creador, por no escoger a todos para salvación. Basta con saber que el juez de toda la tierra ha hecho el bien. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que si Dios no hubiese escogido a un pueblo por sí mismo y por su propia voluntad, y no hubiese determinado resueltamente proveer salvación para ellos y aplicarla a ellos, ninguno sería salvo. El hecho de que ya haya esto hecho por algunos con exclusión de otros, no es de ningún modo injusto para este último grupo. A menos que se sostenga que Dios estaba obligado a proveer salvación a los pecadores, una posición que la Biblia enteramente rechaza, el acto de la elección de Dios no salvó a nadie. Lo que hizo fue marcar a ciertos individuos para la elección. En consecuencia, la doctrina de la elección no debe separarse de las doctrinas de la culpa, la redención y la regeneración humana. O de otro modo, se va a distorsionar esta doctrina tan importante. En otras palabras, si ha de afirmarse el acto de la elección del Padre en su propio equilibrio bíblico y correctamente muy, pero muy entendido, debe estar relacionado con la obra redentora del Hijo, que se dio a sí mismo para salvar a los elegidos y la obra de la renovación del Espíritu Santo que lleva a los elegidos a la fe en Cristo. Esto simplemente significa que Dios eligió dar a algunos hombres vida eterna sin mirar nada bueno en ellos, como una condición para amarlos y para salvarlos. La elección condicional significaría que Dios eligió para ser de él a quien primero lo amó y eligió a él. Pero la Biblia dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, 16. Hechos 13, 48 también nos dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La elección incondicional entonces es el decreto de Dios, ese decreto eterno de Dios para salvar a ciertas personas. Dios da fe a los elegidos para que sean salvos. Según Juan 17, Dios el Padre envió a Jesús a salvar a aquellos que estaban en el mundo y que le fueron entregados. Jesús intercede solamente por ellos y no por todo el mundo. El Padre ama a los elegidos con el mismo amor con el que ama a Jesús. Recuerden lo que dice la escritura, Jacob amé y a Esaú aborrecido. Amén.